Voy a hacer unos tacos de costillas de cerdo asadas, melosas y lacadas. El secreto para que queden las costillas asadas muy melosas y bien lacaditas es este. Vamos a cocer las costillas en agua con un caldito que le voy a hacer y luego las voy a asar. Este caldo es muy importante que después lo guardéis, porque va a ser la base de las patatas a la importancia que voy a hacer el siguiente día. La cebolla cortada a grosso modo, en realidad todos los vegetales los vamos a cortar a grosso modo. Tomate, zanahoria, un puerrito, una pizquita de azafrán, vino blanco, unos ajitos fritos con piel y ahora lo voy a cubrir de agua. Cocerlo a borbotón lento, muy lento, hasta que me quede la costilla tierna. Ya he tenido esto aproximadamente dos horas. A fuego muy lento. Huele que flipas. Tiene que estar tierna, pero tiene que guardar todavía la textura. Y las voy a sacar con mucho cuidadito y las voy a dejar que enfríen. Y el caldo también lo voy a enfriar para desgrasarlo. Pero es que el caldo... El caldo está para bañarse en él. Maravilla. Bueno, esto lo pongo a enfriar. Una horita es suficiente. Voy a hacer la salsa de enlacado de las costillas. Así que le voy a poner más o menos mitad de cantidad del ketchup ahumado y mitad de cantidad de la brava. Lima. En zumo. Lima rallada. Unas hojitas de orégano fresco. Me gustan a mí las hierbas mucho. O de orégano. Le voy a echar un toque secreto que es ginger beer. Que es una bebida con gas a base de ginger beer. Si no tenéis ginger beer, le podéis echar un poco de tónica o un poco de soda. Voy a embadurnar las costillas. Las voy a poner en la bandeja. Las voy a meter al horno que lo tengo precalentado a 180-200 grados. Y las voy a ir lacando según esté en el horno al menos 3 o 4 veces. Las vamos a pintar por todos los sitios. Bien de cantidad, que haya alegría ante todo. Como diría Abraham García. ¿Quién se va a comer hoy unos tacos de puta madre, Cristina? Al horno, 180 grados, con el grill también encendido. Granitos muy finos. Una cebolla roja. Importante. Hay que cortar la cebolla, aunque estoy llorando un poco. Así, finita. Voy a ponerla a chorrito fino de agua, que vaya desbordando el agua para que se vaya lavando. Y le voy a poner dos hielitos dentro, para que pierda la fuerza y se quede súper dura. Otro hielito, otro hielito, otro hielito. Y entonces tres. Tres hielitos, sí. Una batita de aceite. Y lo voy a seguir lacando. Maravilla. Maravilla. Y... Los raitas son unos yogures aliñados que se utilizan como acompañantes y como salsas en la cocina india. Vamos a hacer un raita un poco diferente, de aquella manera. Así que voy a poner un yogur griego. Las aceitunas gordales. Y las voy a picar. Un poquito de cebollino. Para el yogur. Pimienta. Quebroso. Comino. Un chorrito de aceite de oliva. Un buen chorro de limón. Para los chiles, lo mejor es abrirlos, quitarle las pepitas y las venas, y luego ya cortarlo. El cápsico. Porque ahí se concentra el cápsico. Le pico el chile picadito. Que me gusta que esté picantito. Un poco de ajo. Un poquito. Como la mitad. A ver si está bueno. Me falta una gotita de sal. Gotita de sal. Y un poquito de mostaza. Ahora sí. Ya tengo las costillas lacaditas. Lo importante de esto es que la carne quede así. Que podamos sacar la costillita. Aunque me queme con la manita así. A ver. Tiene que quedar así de jugosita. Y así de tierna. Aunque me queme con la manita. Si está bien. Tiene que salir. Fácil. Fíjate como sale el huesito. Mira como sale el huesito. Tiki. Tiki. Vaya tacos. Me voy a comer. Es el secreto. Lacarlas. Habiendo las cocido primero. Tú fíjate. Caramelizado. Tierno. Jugoso. Con su cantidad de grasita perfecta. Fíjate. Cómo nos vamos a poner esta noche. Tortillas de maíz. Vamos a marcarlo rápidamente en la sartén. Fuego fuerte. Que marque un poquito. Que se caliente. Le pongo la costilla. Voy a poner un poquito más de mi salsa. Bueno, va a poner especial. Una gotita del raita. De aceitunitas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Un poquito de cebollita roja. Esto ahora. Se envuelve como un taco. Y se le gusta. Hola. No me mires. Venga, pues di algo o dame. Ahora mismo soy el puto rey de mi casa. Chau. Venga. Gracias.